Hola amigos, en este video contestamos el libro Conocimientos del Medio Segundo Grado. Te invito a que veas toda la información y que la compartas, que me regales ese like y que le des clic en la campana de las notificaciones. Lo que aprendí. En la página 119 empezamos a contestar estas actividades. En el punto número 1 te dice que escuches nuevamente el cuento y produzcan los sonidos como lo planearon. Así es que nuevamente tu maestra leerá el cuento que anteriormente, en páginas anteriores, decía que tú debías poner mucha atención cuando leía tu maestra el cuento. Tenías que poner mucha atención en los sonidos porque es momento de que lo van a reproducir como la maestra haya dicho. En el punto número 2 te dice que observas las imágenes de la páginas 72 y 73 y vas a encerrar dos objetos con los que tú puedas todos producir un sonido. Nos traemos las páginas que nos indican y buscamos entre la imagen objetos que puedas utilizar para producir sonidos. Por ejemplo, aquí te marco algunos. Puedes ponerte a golpear el xilófono o tocar, rasgar la guitarra, la trompeta o aquí los latillos, el tambor, la flauta o aquí este tambor lo puedes tocar. Así es que yo te dejo aquí algunos ejemplos de los que tú puedes circular. Recuerda que solamente necesitas poner dos, pero también puedes utilizar la tapa esta de la, que sirve para tapar los tamales. También con este puedes producir sonidos. Entonces aquí están los ejemplos. Posteriormente vas a responder esta pregunta. ¿Cómo produciría sonido con ellos? Escríbelo. Vas a poner los dos objetos que previamente circulaste. Así es que yo voy a traerme aquí esta parte de la imagen y voy a poner el tambor. El tambor puedo producir con él un sonido. El sonido se produce golpeando el tambor con los palos de madera sobre la cubierta plana. Con estos dos palitos golpeo la parte plana del tambor y puedo producir un sonido. El siguiente objeto fue la guitarra que yo puse. El sonido se produce cuando rasgamos las cuerdas de la guitarra, ya sea con los dedos o con las uñas. Y produzco el sonido. Así tú escoges dos objetos y los escribes aquí y mencionas cómo se produce el sonido. Por ejemplo, si tú seleccionas este trombón, vas a decir que para producir el sonido se requiere soplar muy fuerte de la boquilla para que se produzca el sonido. O si seleccionas los platillos, dirías que tienes que golpearlos para que se produzca el sonido. Así que haz esta actividad colocando dos objetos y menciona cómo se produce el sonido. En el punto tres te dice que revises la actividad de la páginas 113 y 114 que hiciste con tu equipo o bien que hayas hecho si te lo dejaron de tarea. Te preguntan qué fue lo que más te gustó al realizar esta actividad y por qué. Esta es la página 113 y la 114 habla sobre el experimento que se hizo soplando lo que es la hoja y rasgándola. Así es que aquí te vas a poner qué fue lo que más te gustó de haber hecho este experimento. Por darte un ejemplo, yo puse como respuesta que a mí me gustó mucho cuando rasgamos las hojas, buscamos cuál era el método más adecuado para producir más ruido con la hoja al momento de rasgarla o romperla. Esa fue la parte que a mí más me gustó. Aquí tú vas a decir qué es lo que más te gustó. A lo mejor a ti te gustó cuando estabas soplando demasiado cerca y se producía un sonido. Así que no dudes en poner lo que a ti te haya más gustado en esta parte de aquí. Punto número cuatro. Para terminar, ya sabes chasquear los dedos. ¿Cómo se produce ese sonido? Sí, yo sí sé chasquear ya los dedos como lo está haciendo este niño. ¿Cómo se produce el sonido? Se produce con los dedos al momento de apretar y presionar los dedos al mismo tiempo que los movemos de forma rápida. Se produce entonces el sonido. Y aquí te dejo una posible respuesta. Así es que tú piensa, analiza cómo crees que se produce el sonido con los dedos y escríbela en el punto número cuatro. Si visitas Mex Primaria y le das clic en lista de videos, te aparecerá esta pantalla. Selecciona el grado que estés usando o la actividad que tú quieras ver. Posteriormente te aparecerá algo aquí con las materias. Selecciona la materia que tú desees estudiar y te aparecerán los videos. Selecciona la página que tú quieras ver. Dale clic en el video y listo. Ponte a estudiar. Evaluación. Esta se encuentra en la página 120. Punto número uno. En los recuadros vacíos del croquis que vemos aquí, dibujas símbolos que representen un parque y un hospital. Por ejemplo, aquí vemos diferentes símbolos. La casa de Mariana, vemos que está representada de esta manera. La escuela de esta. La frutería de esta manera. Mira, así es que tú vas a hacer aquí dos dibujos que represente uno, el parque, y otro dibujo que represente el hospital. Así es que yo dibujé así para representar el parque. Y el hospital lo puse de esta manera. Recuerda que tus dibujos van a ser diferentes porque a lo mejor tú representas el hospital solamente con el signo este como de más de color rojo. Y el parque nada más a lo mejor lo representas tú con un balón. Así es que tú puedes hacer el dibujo que tú quieras siempre y cuando represente un parque y un hospital. Y lo puedes acomodar ya sea de este lado o de este lado como tú desees. En el punto número dos, te dice que en el croquis, que es este, marca con una línea la ruta que seguirías para ir de la casa de Mariana a la escuela. Es decir, que vas a marcar cuál es el camino de la casa de Mariana hasta que llegues a la escuela. Por darte un ejemplo, yo lo hice de esta manera. Vengo por acá, luego doblo hacia abajo y llego a la escuela. Si tú decides irte por el camino en vez de este, tú vas por acá a esta ruta, también lo puedes hacer. Así es que tú pon la ruta que tú quieras. Punto número tres, ¿qué tienes que hacer para producir sonido en cada caso? Escríbelo. Tienes aquí una especie de arpa y tu mano. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que esta arpa produzca un sonido? ¿Y qué es lo que tienes que hacer para que tu mano produzca un sonido? Así es que mi respuesta de este es que tengo que rasgar las cuerdas para producir el sonido. Tienes que, con tus dedos o tus uñas, rasgar esta parte de aquí. Y para producir sonido con la mano, tengo que golpear una superficie para producir un sonido. Tal vez un tambor o la mesa o tu mismo cuerpo, tu pierna, producirías un sonido. O tal vez si tú haces un chasquido con los dedos, también puedes producir un sonido. Así es que coloca aquí tu respuesta, ¿qué es lo que tienes que hacer para que esta arpa haga ruido? Y para que tus dedos también produzcan otro sonido. Punto número cuatro. ¿Qué le dirías a una persona que escucha música con audífonos a un volumen muy alto? Estas personas que, por más que les hablas, tienen tan fuerte la música que no escuchan. ¿Qué consejo le dirías? Yo pongo como un posible consejo, es que le baje el sonido de su música. Porque está dañando sus oídos y puede quedarse sorda. Este sería mi consejo que le diría en este caso a este niño, porque puede quedarse sordo si sigue con la música tan alta. Punto número cinco. Encierra con color azul los árboles. Con color rojo vas a encerrar los arbustos. Y con verde las hierbas. Así es que tú tienes que ver detenidamente este dibujo y hacer la actividad. De azul yo encerré estos árboles. De color rojo puse estos arbustos, que para mi punto de vista son arbustos. Pero recuerda que tú puedes considerar otro tipo de arbustos que tú veas. Y de color verde las hierbas. De hierbas seleccione lo que es el pasto y estas de aquí. Punto número seis. ¿Qué haces para proteger las plantas? Analizando y pensando qué puedo hacer para que no destruya yo las plantas. Este es mi consejo. No tiro basura. No tiro líquidos dañinos como estos, que son aguas negras, que pueden matar a las plantas. Y riego las plantas por la tarde con agua limpia para que crezcan fuertes y saludables. Ese sería mi consejo o qué hago para proteger las plantas. Aquí tú vas a escribir qué es lo que tú haces para que no lastimar a las plantas y que crezcan fuertes. Y aquí lo escribes. Punto número siete. Revisa los trabajos que has guardado en tu carpeta de actividades y comenta qué aprendiste y cómo lograste aprenderlo. Así es que yo pongo como respuesta es que yo aprendí en este bloque sobre las plantas. Aprendí que hay tres grandes grupos de plantas que son los árboles, los arbustos y las hierbas. También aprendí cómo se puede producir el sonido con nuestro cuerpo o con otras cosas. Y que podemos imitar los sonidos como un relámpago o también podemos producir el sonido de un león. Esto fue lo que yo aprendí y que pues nada me gustó. Así que tú escribe qué es lo que has aprendido hasta el momento y escríbelo. Si no te cabe en tu libro, escríbelo en tu cuaderno. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas a aquellos que la necesiten. Que te suscribas y me regales ese poderoso like. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye. Bye.